La Amazonía es grande, es mi hogar Estamos contentos porque ya vamos a cosechar lo que hemos sembrado gracias al Plan Patujú, gracias al presidente Evo Morales que nos dio este trabajo, esta ayuda para nosotros y nuestra familia. Es la primera vez que nos dan ayuda, no hay un gobierno, no ve como el presidente Evo Morales. Ya me levanté, hoy sonreiré, cada día estamos mejor Con el Plan Patujú, mire, hemos tenido y vamos a tener semillas de la sandía, el pepino, el rábano. Muy contenta de agradecerle al presidente por estos huertos que es beneficio para los niños. Para construir, para integrar, para producir con mi identidad Plan Patujú, trabaja por el baile.